¿Están listos y erotizados para entrar en mi alcoba? Eso espero, porque hoy, cinco formas de ser todo un tigre en la cama, tomando agua. Desde el momento en el que te excitas porque recibes una caricia, un beso, o percibes una imagen que te enciende, tus neuronas se ponen a trabajar y le deben avisar a tu cuerpo de que es el momento para gozar, para que éste comience a generar toda una serie de funciones endocrinológicas, hormonales, físicas, fisiológicas, circulatorias. Y todo depende de tus neuronas, las cuales trabajan a partir de electricidad y necesitan un conductor, el agua. Si no tomas suficiente agua, no repones la que tu cuerpo utiliza en las tareas diarias, va a haber una incorrecta comunicación de tus neuronas, es decir, sinapsis. Y por lo tanto vas a afectar todo tu funcionamiento, desde la excitación hasta el orgasmo. Y evidentemente también tu capacidad cognitiva e intelectual. Ya no se trata nada más de ser un tigre en la cama, sino... De hecho, algunas condiciones como el estrés, la irritabilidad e incluso la depresión tienen que ver con falta de agua y oxígeno en tus cables. Necesitas agua no solamente para poder pensar y vivir, sino para poder disfrutar. En términos de vida sexual, la deshidratación se va a traducir en falta de deseo. La correcta secreción de hormonas, entre ellos la testosterona, que nos lanza hacia las sensaciones volcánicas. Necesitan agua para poder producirse de una manera adecuada. Vaso dilatar. Importantísimo proceso, es decir, enviar suficiente sangre para que el pene tenga una firmeza de erección adecuada y el clítoris y la vulva puedan injurgitarse y por lo tanto también haya una lubricación adecuada. La vaso dilatación depende enormemente de la circulación y por lo tanto de una correcta irrigación de sangre y por lo tanto de una necesaria cantidad de agua para que tu cuerpo reaccione. Sentir. Literalmente la capacidad de sentir de que todas tus terminales nerviosas puedan percibir los estímulos y enviar correctamente esa información hacia el cerebro y de regreso necesita oxígeno y proviene del agua y claro, del aire que respiras. Lubricar. Todas sabemos lo doloroso e incómodo que es recibir un pene en una vagina en seco. Evidentemente si estás deshidratada porque no estás recuperando lo que utilizas o te echaste unos chupes y no estás hidratada correctamente, tu cuerpo va a utilizar esa agua para funciones mucho más vitales y de lo último que va a preocuparse va a ser lubricar. Las glándulas de Bartolino que están situadas a cada lado de tu vestíbulo vaginal, o sea la entrada de tu vagina, producen esta lubricación tan necesaria para poder recibir los embates del pene. Pero si estás deshidratada, aquello va a estar como el zar. Besar y salivar. Los besos son literalmente vitales en la erótica y en la conexión entre dos amantes. Si tu boca está seca, tu aliento será terrible. Además hay una conexión reflexológica entre la boca y el útero. Es decir, si tu boca está seca, seguramente tu vagina también lo va a estar. Y último punto muy importante y yo sé que todos quieren llegar ahí. Orgasmo y eyaculación. La falta de hidratación va a impedir que el circuito de información entre la espina y el cerebro no se dé de una manera adecuada porque evidentemente todo está dormido. Si realmente quieres lograr el orgasmo necesitas una correcta hidratación. Bebe agua. Y ojo, muy importante, debe ser agua natural. El agua natural es insustituible. Sí, claro, echate unos refrescos, unas cervezas, unos chupes. Nadie dice que no. Pero nunca dejes de tomar entre dos y tres litros de agua natural dependiendo del clima en el que vivas y de la cantidad de actividad física que realices todos los días. Quieres ser el amante del millón, la tigresa en la cama. Necesitas darle suficiente hidratación a tus músculos porque en términos calóricos utilices entre 80 y 150 calorías en cada acto sexual. Sencillamente en un beso vas a activar entre 20 y 50 músculos faciales. Tus músculos necesitan sangre y esa sangre se hace de agua. Finalmente, el sexo visto como un ejercicio físico provoca calor corporal. El cuerpo, para no sobrecalentarse, aumenta la tasa de transpiración y si no hay suficiente agua, se le exige de más al corazón. Por eso estás jadeando como si hubieras corrido 10 kilómetros cuando apenas estás en el foreplay. Ya saben, beban agua, compartan esto con sus amigos, suscríbanse a este canal y yo los espero aquí en la próxima cápsula de la alcoba de Elsie Reyes. Literal, acuosos, orgasmos. Si no tomas suficiente agua... ¿Qué pasó? ¿Nada? Esta conexión y comunicación correcta de tus neuronas de las cuales... Otra vez. Si no tomas suficiente... ¿Ya? Si no tomas suficiente create. Ya no tomas suficiente ahora. Bueno, ya no zona tenga que poner una buena tidak. Una buena buena buena. Ya no slabas las principias naturales estarían. ert